Con la participación de poco más de 300 niños, esta mañana se llevó a cabo la inauguración del programa recreativo Mi Verano Divertido, con el cual se pretende incentivar el deporte y aprovechar el tiempo libre en sus vacaciones. La Escuela Secundaria Técnica Tiburcio Mena será la sede de este programa, que tendrá una duración de dos semanas, es decir, del 15 al 26 de julio. Dentro de este programa, los niños y niñas participarán en actividades recreativas, con la iniciativa de un grupo de alcaldes priistas, que esta mañana estuvieron presentes en dicha escuela para dar inicio a estas actividades, destacando que utilizaron recursos propios de cada municipio. En el evento participó el alcalde Fermín Sosa Lugo, su esposa la presidenta del TIP Municipal, la profesora Seidia Scorra Rosado, alcaldes y alcaldesas de distintos municipios. Para Eclipse Televisión, Belén Pérez. Eclipse Televisión Digital